La historia es justo sobre la relación fraternal de dos adolescentes que son mellizos, Iris y Ariel, y que viven de alguna manera aislados en una isla porque su madre ha decidido criarlos de ahí, viven con su madre y otra hermana, y tiene una relación como muy íntima con la naturaleza entre ellos, y es como que este universo que la madre ha creado tiene ciertas reglas, ellos no pueden salir, y como en un momento ella, la melliza, sale y como que eso desbalancea el universo de ellos de ahí. Y sí, es una película, digamos, que arriesga más de su narrativa hacia algo más sensorial, y como tiene como de alguna forma el ritmo del mar, como es una peli donde alguna gente me decía que siente como la sal, como que se siente que estuviera ahí. Yo creo que es difícil, o sea, es hermoso filmar en el mar, pero al mismo tiempo es un reto, el sol, el cansancio, las rocas, como me acuerdo una vez que filmamos en un pequeño islote, y como atravesar el mar con la cámara y con todo, digamos, de marea baja, y de pronto la marea empezó a subir mucho más rápido de lo que pensábamos, tuvimos que regresar, envolviendo la cámara, llevando los equipos, como que es una situación, digamos, bastante particular, al mismo tiempo como, a pesar de que es más cansado de alguna forma, también era como, no sé, siento que podíamos improvisar bastante, siento que a mí personalmente me encanta el mar, entonces me estimulaba a estar filmando ahí, como que también hubieron muchas coincidencias lindas, o sea, como la escena de los pájaros, donde la madre camina, en el barranco, es como, pasaron cosas también que fueron como ya de la propia naturaleza, digamos, manifestándose. El trabajo con los actores fue un trabajo largo, como de muchos ensayos, trabajo con un equipo que me ayuda en Ecuador, en el proceso de coach, pero yo disfruto mucho como la cercanía con los actores, y trabajamos mucho tiempo para generar esta relación como de mellizos, como esta familiaridad entre ellos, y también como entender las relaciones que hay entre la madre y la hija, la madre y la otra hija, como esta cosmología familiar y cómo funcionan los lazos, las tensiones, etcétera, y se genera una relación como de respeto y de intimidad entre nosotros que nos permite como trabajar a lo largo de todo el rodaje, y de hecho haber mantenido el lazo con los personajes a pesar de la pandemia y a pesar de que la peli se filmó por partes. Y el trabajo con los fotógrafos, porque son dos, también fue un proceso como muy bonito de... Yo empecé a trabajar como la visualidad de la película hace mucho, mientras la escribía y tenía como todo un book de referencias, pero claro, ya asentarlo, bueno, ese proceso fue con Simón, como ir creando, como decidir cuál iba a ser el color, la textura, como decidir que la cámara en la casa iba a ser como una cámara más... de cine más clásico, pero más siempre en trípode, pero después cuando salía a la ciudad se volvía cámara en mano, con Tomás hicimos la colorización, al final también fue bonito que la peli fue nominada a los premios Platino a mejor fotografía, y el sonido fue un proceso largo, muy minucioso, trabajé también como con Rick Arteaga, con Adriana Santiago, Pablo Mondragón, y con Juan José Luz Uriaga en Ecuador, como de ir creando este sonido de los microseres, del sonido de la marea, como muy largo el proceso para como ir afinando los sonidos. Les he dicho que no vayan para allá, ahí hay un montón de gente, no me gusta que se acerquen. Trabajé con Mayra Morán, principalmente, que es una colega mía que vivía acá en San Sebastián mientras yo estaba haciendo una residencia, y era mi roommate, y estábamos ahí en una crisis de montaje, y como que de pronto dije, ok, Mayra es montajista, me gusta lo que hace, y de pronto como editábamos juntas acá, y además como estábamos acá coincidencialmente, bueno, es que ahorita estoy en San Sebastián por un tema de trabajo, íbamos al mar, volvíamos, montábamos, la edición también estuvo como muy ligada al mar, y sí, o sea, hubieron muchos cortes de la película en decidir qué dejar afuera, porque el momento que se filma así en tres partes, como que filmamos más de lo que entraba en la película, como el guión de algunas derivas, entonces decidí qué quitar, qué poner, en qué orden, fue como un proceso largo, pero muy, creo que muy maduro, digamos, en un momento llegó a una madurez, y ahí decidimos cerrar. Creo que es una película que, digamos, empieza a crearse muy desde el cuerpo, o sea, desde la corporalidad, es una película con pocos diálogos, donde los gestos y las cosas diminutas, los objetos dicen más a veces que una explicación en palabras, y siento también que, claro, o sea, el tema de la familia y de esos lazos, como que es algo obviamente que nos pasa a todos, y también esta división entre ciudad y como isla, y la idea de como volver a un cierto núcleo, como que al final esta idea de algo que abandonas, que aunque sea un poco contradictorio, aunque tenga oscuridad, lo que sea, termina siendo lo que te conforma, y como la idea de dejar eso, y la sensación de que es un vacío dejarlo. Y siento que también al haber hecho una coproducción con varios países, o sea, se abren puertas en esos otros países, por ejemplo, en México, que se puede estrenar la película, ojalá se estrene en Francia, también es una coproducción con Alemania, entonces se va abriendo como ese camino, ¿no? Cada vez más difícil para el cine de autor poder estrenarse en otros países, porque también los distribuidores prefieren películas como más grandes, más convencionales, etcétera, pero sí todavía hay distribuidores y espacios para películas como más de autor y como la piel.